He visto 11 películas, como jurado que soy, y te digo que he visto fácilmente siete de ellas, o sea, mucho más de la mitad, que me alegro mucho haberlas visto. Más allá de que ganen o no un premio, les agradezco como experiencia de un cine diferente, de un cine con descripciones distintas a la realidad, no solo por ser diferente de los países, sino por ser diferente de los puntos de vista.